Lo que siento por ti Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si siento tan cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te gritan, te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor, amor Aquí hay amor Aquí hay amor Nací para amarte Yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera Tú pide que yo te voy a complacer Y así juntos poder algún día Vivir la alegría Y darnos placer Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para escribir un deseo Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mil hojas repletas Y un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace muy feliz Muy feliz 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 Muy feliz 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 Recuérdame Cuando duermes Ya adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Sea a mí en quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Se funden y te abrazan Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya lo amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Recuérdame Amándote Amándote Esperándote Tranquilón Sin rencor Y sin heridas Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Amándote Amándote Mirándote a los ojos Atándome Atándome a tu vida Recuérdame Recuérdame Amándote Amándote Me gusta Me gusta Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sé 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 Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada Un hermoso amanecer Sé Sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay 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 Qué bonita es esta vida Y aunque a veces duele tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay 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 Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte Toma tu ardiente y tequila Aquí está el cardenalito El cardenal de los llaves guariqueños El de la laguna vieja El propio serenante El mismo de quince años Y el cuerno de los recuerdos Maestro artista Usted que pude Yo sé que puede Déjame duro el bordón Que ahora mismo estoy dispuesto A regalarle mi amor A la mujer más bonita Que se encuentre en la reunión Y después que la enamore A mi donio que salga O se mete el sol Me pasaré todo el tiempo Derrochando inspiración Como lo hacen los cabartes Que entregan el corazón Esta es la primera vez Y bendito sea por siempre Por siempre, siempre Y bendito sea por siempre Y bendito sea por siempre Y bendito sea por siempre Elegal de los buOs Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.